Música La vida Dios me dio, hijos muy bellos, que nunca les falte nada, le pido a Dios, le pido a Dios, que nunca les falte nada, le pido a Dios, le pido a Dios, la vida los bendiga y los proteja, y lleven vida muy sana, le pido a Dios, le pido a Dios, la vida Dios me dio, hijos muy bellos, le pido a Dios, Señor dame la dicha de verlos grandes, tener sabiduría para educar, le pido a Dios, Señor dame la dicha de verlos grandes, le pido a Dios, la vida los bendiga y los casados, con hijos inrealizados y enamorados, le pido a Dios, cuiden a mis niñitos los angelitos. Música